Hola Estaba editando Tranquilamente un video Y de repente Me meto a Twitter Y digo No, no puede ser No puede ser pero si Si que chicos ha salido por fin El trailer del décimo Especialista junto con Los contratos tío Ya el tiempo Que hemos estado rumoreando sobre esto Especulando que si va a salir ya que este Lo ha atrasado y finalmente Ya está aquí Porque es eso creo que es Introducing contracts on blackjack El décimo especialista es esto Vamos a verlo no me lo puedo creer tío Por fin, por fin y por fin Vamos a ello Y es que justo en ese momento que blackos 3 Más no necesita aquí llega Lo que realmente le hace falta Vamos a ver el trailer Os prometo que me he reservado para verlo con todos vosotros Tres Dos Uno Vamos a ello Creo que se le voy a dejar hablando Contracts Blackos 3 Es un genio 14 de junio Contracts A brand new In game reward system That delivers daily Weekly And special Challenges We're gonna be dropping new contracts Every day To help you sharpen your skill And if you can complete the specific challenges Before your contract expires You'll earn Exciting new black market I'm gonna explain it all A continuación chicos These rewards can include Bonus crypto keys Exclusive calling cards And even the opportunity to play As the sharp tongue badass That runs the black market We're gonna be able to steal the specialist weapons of the enemies you can ¿Vamos? ¿Le roba el arma? Todo era cierto Aquí lo tenemos Le ha robado al tepe ¿Y la habilidad? ¿Lo mató mejor? Y le roba el camuflaje ¡Aaah! Que divertido va a ser de jugar el maldito de su especialista Vámonos tío Vámonos Esto es lo que hace falta En Black Ops 3 Y llega el próximo 14 De junio Sí señor Tío Sí señor Te quiero Vámonos tío Coming you 14 Black Ops 3 Por feis tío Todo se confirma El decido especialista Los contratos Cómo conseguirlo Aunque ahora con un buen empleo de fondo Vamos a explicarlo todo Que en inglés pues es un poquillo difícil Bien chicos Lo primero que debéis saber Y más importante Es que todo esto Los contratos Y el decido especialista Black Jack Llega el 14 De junio Esto si no me equivoco Es en 4 días Lo que significa que es el martes De la semana que viene Fecha bastante jodida Porque ahí estaré Esta noche subo un vídeo Muy importante Al canal Este no va a ser solo el vídeo De hoy Un blog En el que explico un montón De cositas muy importantes Y ahí vais a entender Porque digo que el 14 de junio Es una fecha un poquillo Cabrona Ahora sí Vamos a analizar Todo lo que ha explicado David Ponderhaar Tiene ahí como su Su tonillo de youtuber La verdad que se le da bien Chicos Ahora mismo en Black Ops 3 Tenemos los contratos Especiales Que nos dan un suministro Súper guapo Y un Un arma garantizada Esto ya lo hemos visto Y ahora el contrato que hay Es cuando hace 75 victorias Lo que se veía en el juego Es que próximamente Iban a introducir Los contratos diarios Y semanales Y esto al mismo tiempo Va a estar relacionado Con jugar al Black Jack Al décimo especialista ¿Cómo? Vamos a ello Por un lado tenemos Los contratos diarios Esta imagen es la maldita Clave Los contratos diarios Cambiarán cada 24 horas De ahí que sean diarios ¿No? Por ejemplo El que se muestra en el vídeo Es conseguir 10 tiros En la cabeza Te podrán dar 10 criptos Además dice Bonderhard Que con esto Podrás conseguir también Tarjetas de visita exclusivas Que por cierto Buen streaming El de ayer Luego chicos Tenemos los más importantes Los semanales Que cambiarán Cada 7 días Cada 7 días Evidentemente serán desafíos Más difíciles Vemos dos Que es conseguir 50.000 puntos Que 50.000 puntos Son unas cuantas partidas Y conseguir 25 rachas Le pones el HCXD El UAV Y otra cosita baja El dardo Y te lo sacas En nada Estos te darán criptos Y lo más importante Te darán Contratos mercenarios Chapitas Que se podrán canjear Para jugar Al décimo especialista En resumen Tenemos chicos Que cumpliendo Los nuevos contratos Diarios y semanales Podrás conseguir Criptos Que es lo menos importante Tarjetas de visita Están ahí allí Y lo más importante Y esto tan solo Cumpliendo los semanales Que son Los más difíciles Chapitas de mercenario Para jugar Al décimo especialista ¿Cómo funciona esto? Según hemos visto en el trailer Una chapita de mercenario Equivale a 6 minutos De juego Con el Blackjack Esto es Muy poco Para lo que cuesta De conseguir Porque 6 minutos Es una partida Como mucho Yo que sé Dos partidas Y no creo Que si en la segunda partida La empiezas Te quedan 30 segundos Del Blackjack Te eche del juego No, te dejará terminar Esa partida Creo yo Que si no sería como La fiesta, ¿sabes? Hablemos del décimo especialista ¿Cómo funciona? Cuando tienes tu habilidad Recargada Según he entendido Matas a un enemigo Y el juego detecta El arma especialista Que lleva ese enemigo Esto si llevas El arma del Blackjack Y le copias el arma Y lo puedes sacar Creo que si después Matas a otro enemigo Te copia El siguiente arma O a lo mejor Se te guarda la anterior Esto ya lo descubriremos chicos Cuando lo juguemos Y la otra habilidad Es exactamente Lo mismo Cuando la tienes recargada Matas a un enemigo Y le copias La habilidad que lleve En ese momento No va a ser el especialista Más chetado Porque es muy random Pero opino que es Realmente divertido Y creo chicos Que han tardado tantísimo En sacarlo Porque al principio Pensaban que Tenían planeado Que lo iban a sacar Con los suministros Para que fuera de pago Como las armas Pero realmente Se han portado Y creo que han tenido polémica Entre Treyarch y Activision Para sacar esto finalmente Con los contratos Que realmente cueste conseguirlo Y sea con habilidad No pagando Y la verdad chicos Me parece un acierto Muy Pero que muy grande Definitivamente chicos Y como conclusión de este vídeo Creo que esto es lo que le hace falta Actualmente a Blacos 3 Y cuando veáis el vídeo Esta noche vais a entender Porque está un poco jodido Que lo traiga al canal Este martes Pero bueno Haré todo lo que esté En mi mano Gracias como siempre Por ver el vídeo Esta noche Nos vemos con ese vlog Tan importante El Blackjack Y los contratos Era todo cierto Son reales Y llegan el próximo martes Nos vemos chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Esta noche Adiós, adiós ¿Qué ha pasado aquí? ¡Uh!